Isaac, Isaac, es hora de salir. D-NZ-9-4-P-T-7. No nos dio nada. ¿De modo? Vamos a ver si... ...tenemos otro con el Boon Keeper. Ok, con eso nos podemos meter aquí. A ver si hay algo bueno. Hay que tener cuidado... ...por... ...imperior el Bovers. Shed Spitan, perfecto. Mmm... ...no es como que me guste. Porque si tengo, por ejemplo, ahí Picard... ...cosas así... ...puede dañarme un montón. O sea, tampoco está mal. ...para quejar, pero... ...así es esto. ...no es como... ...se a quien se va añar... ...muevemos. ...muevemos. Tampoco está mal. Vamos a ver algo más. Vamos a ver. ¿Invested? ¿Era mutir? ¿Aquí? O no, a ver... ¡Sí! ¡Ah, Dios! Sí, era donde estaban. ¿Dónde estaban las cartas? Ah, de una vez. Ahí está. Ahí está. Third one. Ahí está. Ah, la morición de partido de rayos. Coro, 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 coro. Ahí está. Tenemos solo una moneda. No, que no agarro los monedos. Ah, huesitos. Está bien ahí con él. Ok. Ok. Aquí no hay nada. Dejaos un monedo desterrado. Dejaos otro aquí. La parte de arriba, ok. Vamos a la izquierda. No hay nada. Sí, todavía me quedan. A pesar no corro peligro de llaves. No hay nada. Cuidado. Ok. Corramos en círculos. Y aquí vemos qué onda. Ahí va, ahí van la bomba. Aquí había entrado. Sí, ¿verdad? Es la tienda. Ah, no. Era una biblioteca. Bueno, no. Algo así. Mmm. Muy bien. Ok, la batería estaría bien ahí. Vamos a regresarnos, porque... Porque como tenemos monedos, hay todos los máximos para ir con Zatán. Y aparte, bueno, tenemos algo de velocidad, entonces no está tan mal. A ver, si... Si Zatán no me ofrece nada bueno, regresamos a la tienda. Por... Por algo que me ofrezcan un poquito mejor. Ok, ¿verdad? Ah, es que lo malo... Ya está venido. Maldiciones que no sabes qué... Qué tienes, qué no... Aquí está. Vamos. Ok, está en su versión rosita. Eh... No, vamos a acercarse. No vamos. Prefiero ir a la tienda. A esto. Y chicos, ¿verdad? Si, porque me ayudan a esto en la de esta. Ok, idros. Uy, Dios mío. Uy. 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 No. Me baja la velocidad pero me sube una suerte. si no ¿Me puse pequeño o no? Birdcage Birdcage Eso pudo haber hecho que se perdiera la partida por completo ¿Me puse cal Ok, vamos a agarrar los dedos. Ah, me metí donde nadie iba a meter, ¿verdad? Porque aquí volamos tribes. Ay, ¿por qué no te acuerdas? Ok, esto es un problema. No tengo tanto caño. Creo que sí. Ahí está. ¿Es en serio? ¿De verdad? No sirvió nada. Me pregunté, ¿sí me metí? Sí, sí me metí. Porque se abrió la visa. Espero que por favor tú me des algo mejor. No. 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 ¡Uy Dios! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser! Bueno, muy bien, ¿dónde están los besos de nubosidad? Ahí está, bueno, más rapidez, ni tan tan, ni muy muy... ¡Uy Dios mío! ¡Uy Dios mío! Lo que sí no entiendo es, ¿qué rayos con Satán? No, no está saliendo ni el ángel... ¡No, no está saliendo! ¡No está! No hace falta más daño... ¡Uy Dios mío! ¡Vamos! 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 que dura mucho... ok, esto nos conviene, hay que usarlo sabiamente... no... ¡ah! ¡parasite! bien... te voy a... no... vamos... pero es que es algo que tengo que hacer tengo que aprovechar las... las pocas fortalezas que tiene este Keeper hay dios, ¿qué fue eso? sí, se atoró por eso les hablaba ahora sí, vámonos aquí ahora lo que tengo que hacer, sí o sí es cuidarme cuidarme, cuidarme y tener una carta buena vamos, ya estamos más o menos así que... ah, pude haber la puesto aquí con vino, no sé cuál es puesto este se va a ganar, sí que hacemos el parásito, entonces sí o sí, necesito una buena carta que me suba toda la vida entonces... chariot, bueno, tampoco está mal ahí va ahí va ahí va ¡Gracias! No, de todo momento me iba a salir el Ancrel Bueno, más daño Jankas Minus 1 Vamos Parece que... Uh, no, no, no No, no No, no Ni loco Ni loco Podría dar... No, es que de 1 no puedo morir No 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 vamos a cuidar no, no, ninguno de los dos era un buen item este puede comer de nuevo bastante jaja que... lo menos que no te ponen una marquita de donde están bueno, este se agarró vamos vamos ok, listo no, no la espada no, porque tengo que pegar de cerquita esto que es? acto de contradicción vamos a abrirlo una vez vamos a empezar a apretar vamos vamos a dejar uno dos porque tenemos que regresar este silón lo llevamos dejamos los dos de allá arriba por cualquier cosa tres ahora solo hay que subir este va a estar complicado una carta va a hacerle devorar yo creo cada vez lo siento más enredado denme a monedos por lo menos monedito no 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 se a no 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 le no ¿Qué ha hecho porco? ¿Qué ha hecho porco? ¿Qué ha hecho porco? ¿Qué ha hecho porco? ¿Por qué hay una moneda? ¿Qué ha hecho porco? 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 vamos a ver si aquí podemos hacer algo bueno no valió la pena la verdad, no puedo volar, que estaría genial, cierto, vamos a tratar de sacar carta ok, está bien vamos a jugar por lo menos 10 pesos no, point real, ah ya, de huesito vamos a ver, para que exista tíos están muy rabios todavía hay otra ok, que aparece será que me detragué vamos a ir por todo dejamos únicamente vas de allá por si pues algo mal herido contra el jefe ah, todavía falta esta porque si, por ejemplo si me quedan dos o uno de vida no, no me gustaría entrar y, ho, ho perfecto aquí están falta algo hay que tener cuidado relax no, no, no no, no no puede ser es después de decisiones hacen que me puedan morir no, no vamos oh no esto ahí está esto es más o menos, eh y, vámonos mmm, sí si muy bien uy, dios eso pudo matarme porque hacen que me regresan las lágrimas ok 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 no 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 eso podría arruinarme la partida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh dios 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 dios! ¡Uff! Cuidado Casi me da algo Esto puede ayudarme Esto Fermonas No Necesito Temperance Temperance Esto es pica No. Dame algo para volar, por favor. Dame el modo. Uy. Podría estar aquí la sala del tesoro, la sala secreta que hay. No. 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 y que se li relax pega unos relax y esta danza pero manos la que ya tenia tarda mucho en morir los locos y 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 ¡Suscríbete!